Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les dejo por aquí el último vlog de lo de Marcos. Así que bueno chicos, espero que les guste mucho este video. Comencemos con esta hermosa toma, donde me encontré con dos pececitos bien amigables, bien buena onda ellos que se dejaron grabar. Ya hasta la última como que dijeron, ya, ya fue mucho, ya X, y se fueron. Aquí me encontré un cangrejito que estaba comiendo. Yo no sé qué estaba comiendo, pero yo creo que estaba tan rico. Que ni siquiera se movió cuando introducí el teléfono para grabarlo, así que bueno. Siempre veníamos a pasear de este lado que llamábamos Las Rocas, que no sé si les dije, pero era nuestro lugar favorito. ¿Qué era? ¡Qué bárbaro! Y bueno chicos, como pudieron ver claramente, como que había un pez ahí medio juguetón que rozó como dos veces a mi esposo. Entonces mi esposo se asustó y él me asustó a mí. Aquí nos encontramos con un ermitañito. La verdad es que se me hizo bien lindo. Yo todo me lo quería traer chicos, pero bueno. Otra cosa chicos, una disculpa por estas tomas que se ven como empañositas, pero es que traí una bolsita que mi suegra me prestó para grabar debajo del agua. Yo podía meter el celular sin la bolsita, pero dije, más vale prevenir que lamentar. Así que pues aquí estábamos viendo los cangrejitos. Se me hacía bien extraño que por más fuerte que llegara la ola, no tumbaba los cangrejos. Estar aquí nos hizo reflexionar mucho, valorar más las cosas, agradecimos por todo, ¿verdad? Yo sinceramente soy muy contenta porque pues disfrutamos en familia. A mi esposo le encanta venir aquí a lo de Marcos. Él desde chiquito pues cada año venían, cada, cada año. Y ya tenía como tres años que no venía, o sea, pobrecito, era cosa de lo del trabajo. Y si no era por mi trabajo y así, pero no se nos hacía ir. Así que ya bendito sea Dios, este año pudimos ir. Y espero que todos los años que vienen sigamos yendo. Porque sinceramente es un lugar tranquilo, bonito y relajante. De todos los días que estuvimos en la playa, veíamos estas aves a lo lejos haciendo esto. Pero nunca, nunca se habían ido a pescar justamente enfrente de nosotros. Ahora el banco de peces estaba justamente enfrente de donde estaba el toldito de los otros. Y se nos hizo muy bonito estarlos viendo. Vean nada más cómo se echaban los clavados. Fue un momento muy bonito. Este día sinceramente yo no me quise meter. La marea estaba alta y yo como que pues ahí sí le saco. Me daba miedo meterme. Así que se metió mis... Todos se metieron, pero los que están ahí son mi esposo, mi niño y mis suegros. Ese día mi niño se quiso salir más rápido del agua. Yo creo que presintió al señor de las donas. Casi todos los días compramos donas. A mí me encantaban las donas que tenían crema. Ay, no estaban tan ricas. A mi esposo también le encantaron. Y eso que a él no le gustan estos panes como los cuernitos o cualquier pan que tenga esta crema. Porque se le hace como que muy dulce. Y estas donas sí le gustaron como que la crema no estaba tan dulce. Y también estaban espolvoreadas con azúcar. Así que imagínense, para que le hayan gustado, estaban muy ricas. Le dábamos 10 de 10. Y aquí estaba mi esposo jugando con los niños. La verdad es que no tengo palabras. Mi esposo es una gran persona. Es el mejor papá del mundo, el mejor esposo. Y trató de darnos lo mejor para estar a gusto, tanto mi niño como yo, ahí en la playa. Así que nos divertimos mucho, nos la pasamos muy bien. Y pues sí, fue un bonito viaje. Y este día tuvimos la suerte de encontrarnos con la sirena Yegis. ¡Qué suerte la verdad! Aquí está mi niño, dormidito. Vean nada más qué bucle se le hizo. Y vean, aquí mi esposo me bajó los mangos que les mostré en el primer vlog. Estaban deliciosos lo que les sigue. De este otro lado está mi suegra, Santi. Y mi niño jugando con unas palitas. La aventaban, iban por ella. O sea, eso que es tan simple, a ellos les divertía. Ellos se entretenían. Mi niño, como les digo, amaba jugar en la arena. Así que yo feliz de estar viendo cómo se divertía. Porque como les había comentado, la primera vez que mi niño visitó la playa, no le gustaba la arena. Lloraba por todo. Y bueno chicos, aquí tenemos la última toma en la playa. Y por la noche nos fuimos a las fiestas. Pero antes que nada pasamos a la cenaduría La Terraza. Donde pedí un pozolito y una enchilada. Se me hizo agua labor. De este lado les estoy mostrando una gordita que pidió mi esposo. Y se me hizo bien curioso porque parecía como tostada. Pero pues era gordita. Aquí les estoy mostrando algunos de los puestitos. Yo tenía ganas de comprar de todo lo que veía. Papas, archipulpos. Aquí vendían crepas. Ay no, delicioso. Aquí mi niño se quería subir al brincolín. Así que los papás súper consentidores los subieron al brincolín. Ahí está la Yegis. También estaba Santi. Pero Santi creo que estaba del otro lado. Aquí como pueden ver empezaron con baile. Estuvo un buen ratito lo que fue baile, danza. Y del otro lado tenían brincolines para todos los niños. A mí se me hace que este brincolín lo pusieron aquí con el fin de que los papás disfrutaran del evento. Y mientras ellos estaban viendo todo el evento pues los niños estuvieran ahí brinque que brinque. Sin estarlos preocupando o molestando. Que se me hace que por eso pusieron ese brincolín justamente ahí enfrente. Para estarles echando ojito tanto al evento y a los niños. Y aquí de este lado pues está mi esposo jugando con los niños. Compramos una espuma. Y los niños estaban encantados. Estaban muy felices. Creo que solamente fuimos como dos veces a la plaza. Y si no la pasamos bien. Pero la tercera vez que fue a la familia ya no quisimos ir nosotros. Porque ese día andábamos súper cansados. Así que bueno. Con ese día tuvimos. Nos divertimos mucho. Vean hasta mi suegra salió bañada en espuma. Todos salieron bañados en espuma. Pero bueno chicos. Espero que les haya gustado mucho este vlog. Y nos vemos el próximo viernes.